En el taller Bowtie Connection, Large y su equipo son reconocidos por estar entre los mejores en construir lowriders y donks. Mi mundo es un montón, bienvenido a mi taller. Empecé nada más haciendo los lowriders, de verdad ahora hacemos los donks o hard rods, tengo mucho futbolista que viene aquí, atitas y todo eso. Hacemos mucho de los exotics, los hard rods, lo que sea que ellos quieran. Este panameño que trabaja mientras fuma su tabaco, tiene el privilegio de decir que su low low fue el primero de la costa este en obtener la portada de la revista Lowrider. Además ha recibido un sinnúmero de premios por este Chevy Impala SS del año 64 llamado Gangster Certified. Este es la revista de Lowrider Magazine cuando yo salí en el 2005. Pues también hasta el carro salió en Japón en el lowrider y esta es la revista de lowrider de allá en Japón. Al principio todo el mundo creía que yo era otro tipo de California, todo el mundo poniéndose loco y todo eso. Y cuando se dieron cuenta que tú no eres de California, yo soy de aquí de Miami. Y ellos tienen lowriders en Miami, nadie sabía. Todo eso empezó la misma cosa cuando estuvo en middle school. Un día que yo salí, un tipo que estaba recogiendo a su hermana. Y esa fue la primera vez que fui a un lowrider. Cuando el tipo ponió, yo nada más vi que el carro se comenzó a bajar en el piso. Uno de estos días yo tengo que ser un carro así. Eso me fascinó tanto que yo quería ser un carro así para manejar la escuela. Hasta, imagínate, a ese tiempo todos manejaron bicicleta. So, con eso, se empezó a hacer un carro ahí atrás de la casa de mi papá. Yo ni tenía licencia. Y todos ahí trabajando el carro, hasta cambié el carro de Ed, que se enojó conmigo. El primer lowrider que tenía era un Monte Carlo. No tenía pintura, no era un carro perfecto. No quería bajos, no podía comprar hydraulics. Solo quité todos los mulles del carro y lo manejé así. La pasión de Large es tal que dejó de lado su profesión y ha invertido más de $250,000 en la creación de Gangster Certified. Pero en Bowtie Connection realiza todo tipo de trabajo. En Bowtie Connection nosotros hacemos frame-off restorations, hacemos suspensión, cosas de freno, de aro, vehicle wraps, cambiamos los motores de carro. De verdad, no hay nada que nosotros no podamos hacer aquí. ¿Y el costo? El mínimo, si nada más queda algo básico, vamos a decir. Va a necesitar como 20 hasta 30. Eso es el mínimo para un lowrider. Este aquí es un lowrider que está hecho. Ya tiene los hydraulics y todo hecho, todo cromado, todo pintado, el chasis reinforced y la misma cosa. Nada me da pena. ¿Cuánto cuesta nada más este frame? Este frame nada más sale a $50,000. ¿$1,000? Y es que en el mundo de los lowriders, específicamente en la costa este, el nombre de L'Arche ya es icónico. El nombre de L'Arche salió cuando tomamos la cuerda. Un tipo que estaba dentro de mi clase se daba booty en mí y salió el nombre. Teníamos una pelea y me quitamos la cuerda por un ratito y cuando regresé de la cuerda, todo el mundo sabía lo que pasó, que me ponía en la pelea y todo el mundo me comenzó a llamar L'Arche. Con eso yo dije, ¿por qué coger algo que es negativo y yo lo hacía algo positivo? Y recuerda, comenta en este video qué te pareció este vehículo y, por supuesto, comparte este video porque es la mejor forma para que el mundo sepa de tu pasión.